El Museo Nacional de Arte apuesta con entusiasmo por la promoción de la técnica del grabado con exposición del primer concurso de mini print, grabado en pequeño formato, organizado por Ágora, Taller Cultural. El mini print no sólo se caracteriza por su pequeño formato, sino también por ser una técnica que facilita la participación de artistas en encuentros artísticos, al mismo tiempo que conserva el carácter intimista del trabajo en taller y permite la experimentación técnica. Fueron 40 artistas seleccionados, hubo 5 menciones y 3 ganadores, Mijael Kevin Duján, Edgar Arandia y Cristian Torrico. El grabado es un arte gráfico formado por distintas técnicas de impresión que se destaca por su multiejemplaridad, es decir, que se podrá obtener varias estampas similares a partir de una matriz que transfiere por medio de presión la imagen grabada en soportes como papel o tela.